hola hola saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en youtube para mostrarles cómo usar este tipo de bases hechas de pasta mira aquí ya tengo en el fondo una que está sequita vean aquí tienen un agujerito que yo le hice en el vídeo anterior vamos a modelar una gorjuz una brujita gorjuz en este caso vamos a comenzar mira para esta brujita gorjuz yo voy a usar una bolita de unicel para la cabeza chiquitita la más chiquitita la 00 ahí está esta bolita de diámetro si en dado caso que no sepas qué número es la bolita mira de diámetro te mide dos centímetros exactos y dos centímetros y tres milímetros aproximadamente de diámetro que esta es la bolita que vamos a usar voy a sacar un poquito de pasta que serían dos gramitos dos gramitos voy a aplastar un poquito la bolita de unicel en contra de la mesa ahí está mira cómo queda y vamos a forrar vamos a sacar la forma de otra bolita para forrar la carita o la bolita de unicel bueno más bien dicho para forrar la bolita de unicel y hacerle la carita no vamos a ir envolviendo la bolita de unicel en este caso yo no voy a envolver por completo la bolita voy a dejar una parte sin forrar no pasa nada ahí va a ir el cabello ahí está mira con esto es suficiente si déjame quitar un poquito la luz déjame ver ándale se ve mejor así siento yo que se ve mejor así vamos a hacer ahí está la esferita ahí está ahí está la bolilla vean cómo se ve lisita sencilla ahí está vamos a dejar esto por aquí y vamos a continuar con la parte del cuello para la parte del cuello voy a hacer un palillito de dientes voy a sacar aproximadamente en medio centímetro de diámetro para el cuello voy a forrar una parte del palillito ahí está si voy a dejar este palillito por aquí y vamos a continuar con lo que sigue aquí mira fíjate yo lo que voy a hacer voy a sacar una bolita nada más así 6 milímetros de diámetro en esfera voy a hacer una gotita saco un excedente aplasto y aquí voy a formar la manito voy a sacar el dedo gordo voy a afinar esta parte de aquí de arriba voy a cortar con las tijeras para sacarle los deditos con unas tijeras muy finitas mira esto es lo que voy a hacer corto corto ahí está ahí está esta manita lo voy a dejar por aquí ok ya que tengo esto estas partes en color carne esto va a ser todo lo que voy a trabajar en color carne estoy voy a regresar la pasta a donde estaba ok fíjate lo que yo voy a hacer aquí a continuación es sacar un pedacito de unicel una punta o un cono mejor dicho en este caso aquí tengo yo un cono de unicel voy a acortar hasta ahí si yo creo que un poquitito más abajo podría ser voy a agarrar la punta de este cono estos conos miden 12 centímetros voy a agarrar 5 a ver déjame ver si voy a agarrar 5 centímetros vamos a cortar con un cúter mucho cuidado con el cúter ahí está si eres un niño que te supervise un adulto porque la verdad es que esto de los cúteres qué miedo respeto con los cúteres que nos cortamos ahí está este sería el cuerpecito así tal cual fíjate este es el cuerpo vamos a ver siento que está como muy largo vamos a dejarlo de 4 le voy a quitar un centímetro vamos a dejarlo de 4 centímetros ahí está porque le falta el sombrerito y no quiero que la figurilla sea tan grande la quiero como para escritorio que se vea bonita algo Halloweenesco ok ok bueno vamos a continuar para la parte de el vestido o de la túnica en este caso mi brujita yo lo que voy a hacer aquí es forrar el cono sí con 5 gramitos voy a ir extendiendo el material voy a aplastar muy finito esto ahí está y voy a forrar la parte de adelante de mi cono haciendo unos pequeños doblecitos de esta forma como tablones ahí está que esto se vaya doblando ahí va quedando mira como se va viendo así que esto se arrugue que quede como una especie de túnica ahí está esto yo me voy a pasar a colocarlo aquí a la parte de enfrente voy a ir acomodando y forrando mira aquí pego no voy pegando estos lados los uno aquí esta parte de abajo a ver esta parte de abajo vamos a acomodarla porque ahí está quiero que me quede así arrugadito esto lo voy a doblar hacia abajo ahí está que me queden esas arruguitas quiero que me quede arrugadito esto no quiero que me quede liso ahí está mira no está completamente forrado porque en la parte de atrás vamos a ir acomodando esto que quede arrugadito con una esteca yo lo que voy a hacer es hacerle más arruguitas a esta túnica ahí está una vez que tengo esto muy simple el color está muy bonito es como un color fuchsia entre fuchsia y morado vamos a usar un poquitito de rosa florecente para hacerle una capita este rosa florecente lo sacas con obviamente rosa florecente en acrílico si vamos a ir aplastando esta parte y vamos a hacerle como una especie de capita vamos a ir aplastando vamos a sacar vamos a sacar esta parte voy a cortar recto y aquí como un poquito acampanadillo ¿no? ves ahí está hacemos lo mismo hacemos unas arruguitas ahí está de esta forma pero aquí la capita me cae un poquito ahí está vamos a cortar esta parte de acá voy a ponerle pegamento en esta parte de aquí ay caray se me tapó ahí está un poquito de pegamento para que esto no se me safe y en la parte de afuera voy a volver a poner pegamento de esta forma y voy a cubrir esto de esta forma a ver venga cubrimos esto mira de esta manera aquí ya me traje como si fuera una especie de saquito como si le estuviéramos poniendo un saquito en esta parte de aquí yo le voy a poner la manita la manita que hicimos se le voy a poner así y voy a adherir esta capita ahí está voy a poner la manito ahí está que quede ahí esta parte la vamos abriendo un poco ahí está fíjate como se ve una vez que lo tengo así yo con una aguja o con ayuda de un enfocador esteca o algo le voy a marcar un poquito más estas líneas de la túnica y de la capita ahí está aquí quedó arrugadita ahí está así es como la vamos a hacer ok ahí está tengo la cabeza aquí la cabeza es un poquito pequeña la cabeza no es muy grande como puedes ver si vamos a poner el palillito clavándolo aquí en el unicel ahí está que quede bien pegadito aquí no le puse pegamento ya que quedó bien pegadito así es que bueno vamos alisando que la cabeza nos quede bien lisita más que nada la carita ¿no? ahí está una vez que tengo esto yo con otro palillito de dientes voy a perforar esta parte del cono la punta voy a ir girando voy a perforar bien ahí está voy a poner un poquito de pegamento y ahí le voy a pegar ya lo que es la cabeza más bien que pegar voy a introducir la cabeza ahí está el cuellito está un poquito largo pero vamos empujando ahí está para que se haga un poquito más chiquito como puedes ver la cabeza está un poquito de ladito está inclinada así lo voy a dejar ahí está una vez que tengo esto voy a dejar este color rosa por aquí una vez que tengo esto yo lo que voy a hacer acá es el cabello mira para el cabello voy a sacar cuatro gramos para comenzar cuatro gramitos voy a hacer una como especie de gotita voy a ir aplastando esta parte voy a ir haciendo un huequecito se escucha mucho ruido fuera ¿qué les pasa? qué ruido son son mis vecinos de veras vamos a ir haciendo este huequecito vamos dándole la vuelta va quedando poco a poco venga venga y esto nos quedaría así vamos a hacer como una especie de casco y fíjate que el cabello bueno vamos a poner el pegamento ahorita vas a ver cómo vamos haciendo la figurilla el cabello como que quedaría aquí ¿no? así ¿por qué? porque mira ahorita vas a ver vamos a forrar esta parte ahí está todavía no está terminado obviamente empujamos un poquito ahí está vamos a dejar esto aquí voy a levantar un poquito la cámara porque siento que no enfoca bien la cosa está a ver vamos a levantar andale mucho mejor ahí está ok ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? bueno mira fíjate con este color rosita vamos a hacer un cuellito ¿sí? con un gramito de pasta voy a aplastar voy a hacer una tirita y aquí le voy a sacar como unos piquitos mira saco estos piquitos así y lo que le voy a hacer con una esteca en esta parte de aquí es marcarla de esta forma de ambos lados ahí está la parte de atrás no la voy a marcar ¿qué es lo que voy a hacer acá? bueno le voy a poner pegamento en esta parte del cuello ahí está y le vamos a agregar el cuellito mira unimos aquí un poquito pero dejamos abierto de esta forma lo que es el cuello así vamos completando vamos pegando ahí está una vez que tengo esta parte así vamos a continuar con el cabello le voy a hacer los laterales muy finitos voy a sacar un gramo lo voy a partir en dos voy a hacer dos tiritas bien finitas ahí está vamos por el otro lado ahí está estas se las voy a adherir en ambos lados mira por decir aquí como tapándole las orejas ya que las orejas no se le van a ver conectamos estos cabellitos vamos pegando pegando le damos movimiento a esto y esto lo hacemos hacia arriba que es el cabello que quede así de esta forma aplastamos y vamos a continuar vamos a pegar esta parte del cabello y hacemos lo mismo la punta la encorvamos un poquito ahí está mira quedó más encorvada esta así está bien vamos a encorvar ahí está ¿qué es lo que voy a hacer? bueno voy a hacer otro agregado en este caso más chiquitito con la mitad de un gramo esta la voy a la voy a a dividir en dos y voy a volver a repetir el proceso simplemente que con unos cabellitos más delgaditos y más cortos ¿sí? ahí está vamos a ponerlos en esta parte de aquí como por encima vamos a pegar vamos a adherir y vamos a borrar un poquito la unión y vamos a volver a acomodar empujamos y volvemos a acomodar el cabellito hacia arriba curviadito de esta forma vamos por acá pegamos acomodamos ahí está no tiene brazos los brazos los brazos se los tapa se supone que la capita los tiene aquí abajo esta manita se le alcanza a ver yo se la quise poner así para que se vea que si los tiene ahí está mira la parte de atrás del cabello la tiene como metida dentro de la capita como puedes ver ya va tomando forma esta gorjus yo lo que voy a hacer aquí a continuación es que de una vez le voy a pintar los ojitos porque al momento de ponerle el flequillo no quiero tapárselos vamos a ponerle los puntitos ovaladitos y un poquito estirados mi cabecita está un poquito como de lado como puedes ver no está derechita está inclinadita un poco te fijas ahí está ahora yo sé que las gorjus no llevan cejita no se les alcanza a ver la ceja ni pestañas pero en este caso yo si le quiero modificar un poquito eso si es que si le voy a poner un poquito ahí unas cejitas muy finillas y unas pestañas porque no así en color negro un poquito con un liner voy a tomar acrílico le voy a poner unas pestañitas muy simples mira así con un pincel abierto que las cerdas del pincel estén abiertas para que te forme ahí que parezcan varias pestañitas ahora voy a tomar la pintura y voy a afinar la punta del pincel juntándolas juntándolas las ¿cómo se llaman? las cerdas ¿no? los hilitos luchones del pincel para hacerle las cejas mira ahí están las cejitas quiero hubiera que me hubiera gustado que hubieran quedado más finitas ahí está si una boquita bueno le voy a poner una boquita bien leve aquí mira chiquitita seria ahí está y una nariz dibujada una rayita así fíjate eso es todo vamos a ponerle las chapitas que esa sí las lleva ponerle las chapitas ok 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 vamos a dejar esto por aquí vámonos con un color rosa pastel para ponerle las chapitas un matizador voy a tomar un poquito de este rosita un matizador o gis pastel para ponerle esas chapitas coloridas a mi gorjos ahí está así de simple así de sencillo en la parte de arriba de la cabeza yo no le voy a alisar no le voy a alisar no le voy a alisar no le voy a marcar los cabellos en esta parte de aquí porque va a llevar el gorrito de bruja así es que no tendría mucho sentido que yo le alisara esa parte pero si le vamos a hacer el flequillo para este flequillo yo voy a sacar un gramo lo voy a partir en dos voy a hacer una gotita la voy a aplastar mira una gotita delgadita lo que voy a hacer aquí es rayar esta parte se le pegó como el cuchillito tenía ahí un poquito de pasta ahí está venga rayamos esta parte si la rayamos y se lo vamos a poner en esta parte de aquí ese flequito mira fíjate por un lado ahí si aplastamos esta parte la levantamos un poquito ahí está el flequito vamos a completar del otro lado con la mitad era la mitad de un gramo volví a cortar la mitad así es que estamos usando un cuarto de gramo aquí gotita aplastamos rayamos colocamos en esta parte de acá ahí están los cabellos mira hacia afuera quedan estos cabellitos fíjate cómo se ve el diseñito así sencillo ok bien vamos con un poquito de color fuchsia no es el mismo color color del vestidito del fondo este es otro tono de fuchsia un poquito diferente como más claro para hacerle el sombrero qué es lo que voy a hacer acá bueno voy a sacar si tres gramos voy a sacar esta cucharita que es de dos gramos esta es la de un gramo tres gramitos de material voy a hacer la bolita aplastamos como una tortilla vamos a ir aplastando 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 con paciencia ahí está mira cómo va quedando voy a poner un poquito de pegamento en esta parte de aquí del centro y me lo voy a llevar a pegar aquí en la cabecita te fijas esto yo lo voy a jalar de esta forma vamos jalando y a la vez dándole un poquito de movimiento al gorrito ahí está mira cómo se ve se ve bien chistosillo ahí está vamos a sacar ahora cuatro gramos del mismo tono para la parte de arriba del gorrito vamos a hacer una bolita hacemos una gotita picudita hacemos el huequecito en esta parte de aquí para que embone y parezca un sombrero sí ahí va quedando poco a poquito vamos a ir ahuecando ahuecando para que esto embone ahí está jalamos la punta en esta parte de aquí de un ladito voy a hacer unas arrugas de esta forma voy a poner el pegamento muy bien en lo que es la orilla más que nada en la orillita para que esto pegue bien no se me vaya a abrir después cuando esto se seque colocamos ahí está doblamos de esta forma y levantamos la punta ahí está ahí se va viendo ahí está ok bien vámonos con otros tonos en este caso si le voy a meter otro tipo de rosa un rosa más pastel para hacer la correa o ay se me cayó ahí está es que no tiene base sí ahí está vamos a acomodar el gorrito que se le fue para atrás se le fue para atrás pues aquí se le pegó algo sin querer venga vamos a acomodar esto que te parece si no la llevamos de una vez a la base si vamos a meterla en la base mira yo te digo que yo le pongo un alambre calibre 15 de por un lado en dado caso que tenga piececitos pero en este caso yo voy a perforar más en el centro voy a hacer una perforación en el unicel esta parte de aquí voy a ir dando la vuelta con mucha mucha paciencia que esto entre bien ahí está un poquito más venga ahí está ahora sí lo voy a enterrar con pegamento ahí está para que se quede aquí en la base que entre en la base ahí está que quede bien pegadito mira no me alcanza a pegar y es que sabes que quedó un poquito largo voy a cortar un poco el alambre es que aquí ya me topó eso es ahí está mucho mejor empujo un poquito que quede bien pegado mira fíjate ahí está ok vamos a continuar te decía estábamos que esto quede bien pegadito que no se me mueva fíjate yo voy a atreverme a ponerle un poquito de cola loca para que el pegamento seque más rápido y ya no se me mueva de ahí no quiero que se me vaya a ir para atrás que no se me despegue ahí está ok un poquito rosa pastel vamos a hacer una tirita vamos a aplastar esta tirita y se la vamos a poner alrededor de nuestro sombrero en este caso la decoración se la voy a poner de este lado así es que yo voy a pegar esta tirita de material que la unión me quede ahí en esa parte de aquí ahí está una disculpa que me salí de cuadro ahí está ok que es lo que voy a hacer a continuación ahora bueno mira fíjate que voy a sacar un moñito en este caso no va a ser rosa ni fuchsia vamos a hacer un moñito de color morado vamos a sacar con un gramo de pasta ahí está vamos a hacer la bolita y vamos a hacer este movimiento con la herramienta hacia un lado y hacia el otro para que se forme ahí el moñito voy a aplastar ambos lados y voy a ir pellizcando para darle la forma de moño a esta parte ahí está ahí va quedando mira como se ve con una herramienta voy a hacer esto vamos a marcarlo ahí está vamos a poner el pegamento y vamos a colocarle ese moñito justamente ahí ahí está ponemos el moñito ahí está voy a hundir un poquito el centro del moño sí ok y justamente ahí en el centro yo le voy a poner una perlita en color rosa no sé el color que primero salga ¿no? voy a poner el pegamento y voy a ponerle aquí esta perlita en el centro ahí está bueno ya tengo estas partes ya tengo como que armada toda la pieza casi ¿qué le voy a hacer a continuación a esta pieza? bueno le voy a agregar en esta parte de aquí de abajo esta parte de aquí una escobita que la está agarrando el manito se la voy a poner en la manito voy a sacar un poquito de color café de este lado ahí está voy a sacar el bastoncito mira con una esferita de un centímetro de diámetro aproximadamente aquí voy a sacar el palito de la escoba ahí está mira vamos a rayarlo para que parezca madera ahí está y la parte de abajo con un amarillo claro no tengo así es que me va a tocar hacer un poquito esto es si te gusta si te gusta la figura con la escoba si no pues no se la pones no pasa nada mira un poquito de blanco con amarillo yo lo voy a mezclar para sacar la parte de abajo de la escoba ahí está ahí va quedando mira el palito va como quien dice más pegado al cuerpo que que a que a la mano no ahí está esto viene siendo aproximadamente un gramito de pasta voy a hacer como una especie de gotita la voy a a curviar ahí está en esta parte de aquí le voy a hacer un huequecito ahí le voy a introducir el palito ahí está de nuestra escobita una vez que lo tengo así con un cuchillito yo le voy a dar aquí la vuelta mira a esta parte de abajo ahí está y ahora con el cuchillito vamos a ir rayando todo esto ahí está de la parte de enfrente ya que este lado es el que va pegado al cuerpo así es que sin problema ahí está ok vámonos con un poquito de matizador en color negro venga matizador dije no no acrílico venga ahí está matizador matizador en color negro venga venga y vamos a ponerle de sombra en estas partes de aquí que vaya tomando ahí la sombra venga en las arruguitas de la túnica mira cómo va cambiando esto con el matiz un poquito de negro nada más un poquito acá arriba ahí está y también le voy a poner un poquito de este matiz en color negro en la arruga del sombrerito en esta parte de arriba mira fijas cosita esta parte de aquí esta parte de abajo matizamos mira cómo va cambiando la cosa verdad ok ya tenemos esto ahora sí vamos a continuar uy vamos con un punterito y con el acrílico blanco le vamos a dar una luz en el ojito vamos con el punterito más finito que tenemos le vamos a dar luces los ojitos en esta parte de aquí ahí está uy mira con la otra parte del punterito yo le voy a hacer mira en secciones de su túnica estos pequeños puntitos que le dan bastante luz a la figura se los pongo de 3 por 3 ahí está ahí está fija ok es una figura sencilla si te gusta la idea la puedes elaborar si eres principiante en este mundo de la pasta flexible o porcelana fría la puedes hacer sin problema una cosa una cosa que yo le voy a poner con color morado en esta parte de aquí voy a sacar un hilito voy a sacar un hilito de pasta ayayay voy a hacer como dos orejitas de conejo ahí está este hilito que me sobra yo se lo voy a dejar caer por debajo mira así esto va así invertido voy a cortar este hilito así así tal cual este yo se lo voy a pegar aquí en el pecho para que dé la apariencia de que la capita la tiene amarrada con este cordoncito morado y que ahí tiene el nudito ahí está detalles detalles hacen la diferencia mira como se ve aquí le hacemos como una especie de marca para que parezca que tiene el nudillo ahí mira fíjate acomodamos esto bien y fíjate como cambia la figurilla ahora sí vamos a matizar con un poquito de color naranja la escoba voy a usar la paleta 7 de Bisu para darle un poquito de matiz en esta parte de aquí con este tono naranjita en esta parte de este lado nada más así ahora sí vamos a colocar la escoba mira yo primero la voy a poner así sí ya que la tengo ahí le pongo un poquito de cola loca la voy recargando en su túnica para que esto vaya pegándose y no se me mueva y ahora sí acomodo la manita para que parezca que la está sosteniendo con la mano uy se me pegó en el dedo ahí está parece que la está sosteniendo con la mano pero no en realidad eso está pegado al cuerpo ahí está fíjate cómo se ve esta figurilla de la brujita en estilo gorjus es una figurilla muy simple de hacer muy sencilla y yo creo que está bonita ya si tú quieres le puedes poner glitter darle un poquito de luz al cabello eso se me estaba pasando sí darle un poquito de luz al cabello cómo le damos luz al cabello bueno con un un acrílico nacarado en color blanco en este caso yo tengo este es el que voy a usar de la marca brillacolor esas luces esas luces se me estaban olvidando tiene mucho que ver vamos a agarrar un poquito de pintura acrílica descargamos el pincel que esté un poquito en seco mira y se lo pasamos ligeramente de esta forma en el cabello y le da la luz muy bonita a tu figura estos matizadores esta forma de matizar perdón tiene mucho que ver en esta parte de aquí un poquito más de luz y ya si tú quieres le puedes poner también en la ropita en los bordes más altos que sobresalen más le pones un poquito porque no verdad en esta parte del sombrerito mira ahí está mira así es como nos queda este diseño y pues bueno concluimos aquí este videíto mira qué bonito y la base que te digo estas bases no úsalas mira porque ve nada más una pieza así qué chulada es una pieza pequeña aproximadamente que serían nos quedó la estatuilla desde la base hasta arriba de 10 centímetros una figurita de 10 centímetros ve nada más qué cosa tan chula oh por dios mira va a sacar agua del pocito de agua ahorita este lo hicimos en instagram sígueme estoy igual mismo nombre solamente que todo pegado sí porque ahí hicimos este pocito de agua ok espero que te haya gustado y pues nada nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau chau